Como ven a estos testigos, me hicieron venir y pasear mi mandado, pero es la técnica de siempre, dicen que van a venir, no vienen, les hago alguna pregunta un poco difícil y en el lugar donde se ponían ya no se ponen, dejan pasar un tiempo y lo mandan a otra persona, pero pues aquí estoy, me prometieron el domingo pasado que me daría una respuesta sobre el libro rojo de, usted puede vivir para siempre en el paraíso, pero vean, esta zona siempre hay un testigo en esa esquina, ahí en la paletería, otro testigo en el gimnasio y otro testigo aquí, pero por extraño que parezca, cuando platico con ellos es la misma dinámica, me prometen que me dan una respuesta y lo que hacen es que no viene nadie, aquí traigo yo algo de despensa y también traigo el libro rojo, el libro rojo porque se supone que es de lo que íbamos a platicar, pero como digo, los testigos de Jehová no solo no ofrecen respuestas, además mienten, porque no es la primera vez que me dicen que me darán una respuesta y hacen esto.